Gracias por ver el video. El valor del barril está por el piso bordeando los 30 dólares, su peor cotización en 12 años. Está previsto que se produzcan nuevos envíos norteamericanos con destino a América Latina y Asia, lo que afectaría aún más el precio del petróleo exportado desde Ecuador.